Partidazo, fundamental para nuestras aspiraciones, creo que estamos haciendo una fase de grupos muy buena, hemos conseguido resultados muy importantes, es una pena que el empate en el último segundo prácticamente en Lille, pero bueno, ahí estamos en la pelea y yo creo que tenemos todas las posibilidades. Hicimos muy buen partido allí, en la primera parte ellos nos apretaron un poco más, pero bueno, fuimos capaces de mantener el tipo y conseguir una victoria importante, yo creo que hacía bastante tiempo que el Valencia no ganaba fuera de casa en Champions y nada, creo que tenemos que tener la misma mentalidad de salir a hacer daño, de salir a por el partido, porque tenemos una oportunidad muy buena. Yo es la tercera edición que juego con el club, es verdad que las dos anteriores bajamos a la Europa League y bueno, yo creo que sería un reto importante, un hecho importante también de formar parte de ese grupo que sea capaz de pasar a octavos y bueno, ojalá sea así. Ayuda muchísimo, estoy seguro que la gente va a comparecer porque el partido lo pide, porque es una, como he dicho, una oportunidad importante, la gente está ilusionada, el equipo está respondiendo también, así que se va a vivir y creo que una noche, una noche grande me estalla. Gracias.